Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. En este tercer pico de la pandemia, las autoridades de salud reportaron 47 nuevos casos para COVID-19 en 16 mujeres y 31 hombres en el puerto petrolero. En Barranca Bermeja, la Secretaría Distrital de Salud, a través del reporte de COVID-19, anunció que en unidades de cuidados intensivos se encuentran 59 personas con síntomas graves en los diferentes centros de salud de la ciudad, se reportan 27 pacientes y en casa se identifican 291 personas aliviándose para un total en el distrito de 377 personas activas con coronavirus en Barranca Bermeja. Hoy el puerto petrolero amaneció con una tasa de pacientes recuperados con un registro de 49 personas que vencieron al virus satisfactoriamente. Debido a las manifestaciones y protestas de la ciudad, la alcaldía distrital hace un llamado a la comunidad de realizarse las pruebas de COVID-19 en los diferentes puntos destinados con el equipo epidemiológico. Igualmente, de seguir aplicando las medidas de autocuidado, usando los elementos de bioseguridad, uso correcto del tapabocas y el distanciamiento individual en sitios de aglomeración de personas. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.